Es que vamos en el corazón Yo soy el balbante y Juan Pedro Yo soy así, pero yo soy De la cabeza que es peor Cada vez, vamos a volver De la gloriosa cosa peor Hasta donde vas ya voy a vivir Con toda razón de que te fui Es que vamos en el corazón Yo soy el balbante y Juan Pedro 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 Vamos a volver en la gloriosa cosa peor Hasta donde vas ya voy a vivir Con toda razón de que te fui Yo soy el balbante y Juan Pedro Hasta donde vas ya voy a vivir Gracias.